¡Hola a todos! Bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Como ustedes recordarán, en el video pasado, derrotamos a la Reina Kogma, pero el árbol de Kumurio lamentablemente. Sí, a pesar de nuestros esfuerzos del árbol de Kumurio y el gran Mido entre comillas. Mejor ni le digo el gran Mido porque no quiero considerarlo tal. Mido no se echó la culpa a nosotros, así que como venganza fuimos a su casa y le robamos lo que tenía en sus cofres. Así que, bueno, en este video vamos a ir al castillo de Hyrule a ver a la princesa del destino, que de hecho es Zelda. Si, por si no era obvio, es Zelda. ¿Ya había hablado contigo? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Al castillo? ¿Dónde está el castillo? Ah, Dios mío, ojalá lo supieras. Chica, ojalá lo supieras. El gran árbol de Kumurio quiere que visitemos a la princesa en el castillo Hyrule. ¿No deberíamos irnos ya? No, nadie. Mejor vámonos la otra semana. Bueno, sí, vámonos ya. Ok. A ver, ese es lo que dice. Los Kukirin no pueden abandonar el bosque. Bueno, pues el árbol de Kumurio me pidió que fuera al castillo, entonces de seguro sabe lo que hace. A ver. Nosotros moriremos si dejamos el bosque. No estás intentando abandonar el bosque, ¿verdad? Bueno... Por mí no lo haría, pero me eligieron como he elegido. Aunque eso no es Zelda Sinfonia, pero... Ah, bueno. Vámonos, Link. ¿Qué podría salir? ¿Qué podría salir mal? ¡Oh! Me encanta ese puente. Oh, ¿te vas? ¡Ey! ¿Y tú dónde saliste? Yo sabía que abandonarías el bosque algún día, Plutonio. Porque tú eres diferente de mí y de mis amigos. Pero está bien, porque seremos amigos siempre, ¿verdad? ¡Ah! ¡Claro que sí! Zarya. Quiero que tengas esta ocarina. Por favor, cuídala muy bien. Recibiste la ocarina de las hadas. Este es un recuerdo de Zarya. Ponla en C y presiona C para tocarla. En la subpantalla de objetos puedes ponerla en los botones C. Entonces usa C para comenzar a tocarla. Toca diferentes notas con A y los cuatro botones C. Tulsa B para dejarla tocarla o para comenzar tu canción de nuevo. Ok, bueno. Ya tenemos uno de los objetos más importantes del juego. Cuando toques mi ocarina, espero que me recuerdes y vuelvas al bosque a visitarme. Y Link se va. Muy bien. A Zarya. Y sí. Vamos a volver a ir al bosque. Más adelante. Y a Zarya la vamos a volver a ver. De hecho, Zarya va a ser relevante más adelante. Uh. Campo de Hyrule. Me quedé callado. Es que quería apreciar esta tonadita. Creo que lo dije en un episodio de Twilight Princess HD. De que me gusta más es el tema de la llanura de Hyrule de este juego que la de Twilight Princess. Y uh. Hola. Uh. 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 Plutonio. Mira arriba. Parece que finalmente llegó el momento de que comiences tu aventura. Encontrarás muchas dificultades adelante. Ese es tu destino. No te desalientes. Ni aun en los momentos más difíciles. Ve derecho por este camino y verás el castillo Hyrule. Encontrarás a la princesa ahí. Si te pierdes y no sabes en que dirección ir, consulta el mapa. Las áreas que ya has explorado se mostrarán en el mapa. Pulsa Start para ir a la subpantalla y ZOR para encontrar el mapa. En esa subpantalla verás un punto intermitente y te indicará el camino que debes seguir. ¿Lo has comprendido todo? ¡Claro! Muy bien, entonces. Te veré luego. Para los que no sepan, ese búho se llama Temporal Debora. Bueno. Ahora que hablemos con el búho. ¿Qué les parece si vamos al castillo ahora? A ver. Vamos a ver lo que nos dijo el búho. La pantalla. La. Eh. La. ¿Cómo se llama? La. Luz intermitente. Pero no veo ninguna luz intermitente. Ah, me engañó el señor búho, eh. Parece que me engañó el señor búho. ¿Y esto? Ah, ok. Bolsa de semillas. Y aquí aparecen las esculturas todas las que hemos. Eh. Capturado. Y aquí tenemos la esmeralda kokiri que nos dio el gran árbol de gula después de mecer a Gokna. Y ya dimos toda la vuelta del mapa. Ok. Bueno. Hmm. Hmm. Uh. Letrero. A ver. Castillo Hyrule Rancho Longlong. Ok. Y... ¿Qué es esto? Vamos a ver. Uh. Dios mío. Eh. Nabi. ¿Nabi? ¿Qué haces, Nabi? Ey. Pijat. Su debilidad son tus raíces. Ok. Pero parece que es muy grande. Así que mejor me largo de aquí. Sí. La verdad. No estoy bien. Muy preparado como para... Eh. Combatir al Pijat. Dios mío. Eso... Puede sonar... Malsonante. Puede... Mmm. Ser mal pensado. Uh. Mira. Creo que ahí está el castillo. Y sí. En este juego se hace de noche y de día más rápido. Aquí... Nada. Ok. Uh. Ey. ¿Tú dónde saliste? Eh. Niño Stahl. No le tengas miedo. Solo tienes que atacarlo repetidamente. De acuerdo. Ouch. Ay. Dios mío. Muéranse. Muéranse. Malditos esqueletos. Dios. Si. En la noche aparecen los... Stahl Chips. Me recuerda, no sé. Un poco a Minecraft. Que en la noche aparecen los mobs. Zombies. Esqueletos. Y... Unos otros cuantos. Para los que se pregunte si me voy a hacer Minecraft algún día, la respuesta es no. No lo voy a hacer porque uno no es de mis favoritos, la verdad. Y... El puente está cerrado. Ok. Parece que tenemos que esperar a que abran. Si. Uno no es de mis favoritos. Dos. Soy pésimo en el survival mode. El puente. Nunca. Llego a... A aguantar ni dos días y ya termina matándome. Y... ¿Ven que rápida pasa la luna? Bueno, ya le vean, ¡ay, Dios mío! ¡Eh! ¿What? ¿Soy yo o esos de Star Kit estaban tomados de la mano? Era la primera vez que veo algo así. Bueno. Y ahí podemos ver el castillo a lo lejos, así que ya estamos cerca. Bienvenido al próspero y pacífico pueblo del Castillo Hyrule. ¡Hm! ¡Se ve bonito! Vamos a ver lo que hay aquí. ¡Uh! ¡Cuántos jarrones! Y aquí hay un guardia, a ver, ¿qué nos dice? ¡Hombre! Estoy muy aburrido. Las cosas serían más interesantes si hubiera más problemas en el mundo. ¡Ey! ¿Qué es lo que hay entre tú y yo, sí? Oye, quizás podríamos gastar energía rompiendo las tinajas. Creo que te acercaría una de pulsa A para levantarla. Pulsalo de nuevo para lanzarla. Ok. Oh, pero puedo usar la espada. No quería hacer esto, pero bueno. Sí, puedo usar la espada para romper estos jarrones. ¡Qué bueno que aquí se pueda usar la espada! Normalmente no puedo usar las espadas dentro de casas o dentro de lugares, no sé, como lugares pequeños, lugares angostos. Ah, sí, vamos a recoger todas las rupias que podamos, porque somos pobres. A ver, bueno, tengo 51 rupias. Eh, 57. Creo que algunos jarrones no contienen rupias. A ver, a ver, a ver, puedo mirar por la ventana. Bueno, la imagen no es una cosa que tiene que bruto, que buen paisaje, pero... Ok, a ver, sigamos rompiendo carrones. Ah, Dios, me estoy... Siento que estoy empezando a volverme adicto a esto. A ver, y... Oh, escultura. Esculpura dorada. A ver. Y destruimos otra escultura, perfecto. A ver. A ver, ¿qué hay por aquí? Más rupias. Voy a ver si hay más esc... Puede que haya otra escultura dorada aquí. Y no, no la hay. Ok, entonces... Bueno, sigamos explorando esta... Este pueblo, iba a decir ciudad, pero no, esto es un pueblo. A ver, ¿puedo...? No, no puedo juntar la cámara aquí, ok. Me encanta la música, la verdad. Sí, también me gusta más esta música que la de la ciudadela en Twilight Princess. Mercado. Eh, ¿y tú qué? Oh, oh, llego tarde. Ahora sí está muy importante. Oh, pues apúrate, eh. No vaya a ser que... No vaya a ser que el... No sé que la... El doctor, ¿puedes decirlo? Supongo que va donde el doctor, ¿no? No vaya a ser que el doctor... Oh. Eh, te cancelé la cita. Bueno, a ver. ¿Y tú qué? Ehm, ehm. Esta barba es mi orgullo. ¿No te parece el superante, chico? Bueno, para gustos colores. Y esta diante que... ¿Qué? Chico, chico. Ay. No es necesario ser tan grosero. Vamos. No puedes darme lo más barato. Jejeje. A ver. ¿Quién me empujó? Pues yo no fui. Mejor me voy. Jeje. Y estos... ¿Y estos qué les pasa? Están bailando. Eh, ¿puedo recoger tu casa? Bueno, parece que no. A ver. ¡Wajaja! Vaya tipo tan loco. ¿Puedes creer que este tipo está tan loco para intentar entrar al castillo a ver a la princesa? Han reforzado la seguridad del castillo. ¿Y todo por este idiota? ¡Wajaja! Ah, quiero creer que no se están recibiendo a mí. Quise ver a la princesa Zelda. Evadí a los guardias. Atravesé el foso nadando. Estaba casi ahí cuando me capturaron. Encontré un pequeño hoyo de desagüe en la parte derecha del castillo. Pensé que podría entrar ahí, pero me atasqué. Mmm. Ok, esto fue información útil. Gracias. Y sí, qué bueno que no estaban hablando de mí. Oh, mira. Hay un hombre en el techo. ¿Puedo hablar con él? Bueno, Navi. Navi, selecciona. Bueno, parece que no puedo hablar con él. A ver. ¿Qué están haciendo estas personas? ¡Eh, vamos! Es mío. Lo encontré primero. Mmm. ¿Qué? ¡Shui, chico, shui! Ah, me están diciendo lo mismo. Vamos, no puedes darme lo más... Ah, sí, me están diciendo lo mismo. Oh, ¿y esta dama? ¿Conoces el templo del tiempo que tenemos en la parte noeste del pueblo? Las leyendas dicen que el templo del tiempo es la entrada al reino sagrado. ¿Sabías eso? La verdad, ¿no? ¿Y este... anciano? ¿Has oído la leyenda de la gente de las sombras? Son los Sheikah, las sombras de los gilianos. Dicen que podrían ser leales al rey de Hyrule y que protegerían a la familia regal. Pero con esta paz tan duradera, nadie ha visto a un Sheikah por aquí hace mucho. Aunque... Uy, que hay una mujer Sheikah viviendo en el castillo. Una mujer Sheikah viviendo en el castillo, ¿eh? Y tú, ¿por qué estás volteando el piso con tus manos? Por favor, con C, por favor, véndeme algo con C. Ah... Con C. ¿Podemos darle, no sé, un palo o una nuez? Podemos darle una nuez, a ver. Habla, Link, Link, habla. A ver. Por favor, con C, por favor, véndeme algo con... Por favor, con C. Ok, parece que no me deja. Bueno. A ver. ¿Y tú, chica? Bueno. Iba a hablar. Quería hablar con la otra chica, no contigo. Hice mucho dinero. Tal vez debería ir a buscar más cosas para vender. Lo sé. Debería ir al Lago Jalia. Muchas cosas flotan río abajo y terminan ahí. Ja, ja. ¿En Lago Jalia, dices? Me pregunto a qué lugar será ese. A ver. ¿Y tú qué estás bailando? No estoy bailando, ¿sabes? Me duele la espalda. Oh, ah. Alguien no estaba bailando. Perdón, señorita, perdón. Me confundí. ¿Y tú, hombre musculoso? Hey, chicos del bosque. Esta es la ciudad de Hyrule. Desprota de su bella vista. Pues que no era un pueblo. Si has venido aquí a ver el castillo Hyrule, ve hacia tu derecha. Si deseas ver los callejones de la parte trasera de la ciudad, ve a la izquierda. Muy bien. ¿Y tú? Tú se estás bailando, ¿no? Hey, tus ropas son diferentes. No es el de por aquí, ¿verdad? Me lo suponía. Oh, eres un chico del bosque como un nada. Soy Malon. Mi papá es dueño del rancho. Papá fue al castillo a entregar algo de leche y aún no ha vuelto. Bueno, qué suerte que mi objetivo es el castillo. A ver. ¿Tú, señora? Mi precioso y pequeño cachorro es muy especial. Comprado con los... Con los... Comparado con los callejones de por aquí. Dios de mí, la verdad es igual. Ah, pues bien por ti. Chico, ¿has estado en el rancho Don Long? Su leche es muy deliciosa. Ahí hay muchos caballos y la joven hija del dueño es muy linda. Cuando llegues al rancho Don Long, cuando dejes el pueblo, ve al sur por el campo. Debes visitar el rancho al menos una vez. Ok, lo tendré en cuenta. De hecho, había hablado con la hija del... Del, del, del dueño. ¿Y esta parejita que está bailando el vals? Oh, es tan guapo. Justo como el rey de Hyrule. Jeje. Ah, ok. Oh. Eres más hermosa que la princesa Zelda. Oh, pues que no te escuche decir eso, eh. ¿Puedo romper los jarrones? A ver. De nuevo, las cajas. No, parece que no. Ah, y no he hablado contigo, eh. Chicas, ¿por qué estás presidiendo a una gallina? No puedo atrapar a ese gallo. A ver. Tal vez pueda ayudarte yo. A ver. Oh, no, no. Eh, ah. No, 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 no me conviene atacar. No quiero hablar contigo. A ver, a ver. Dios. Sí, la verdad es. En tanto. Ah. No, creo que no puedo atrapar al gallo. Bueno. Debería ir a las tiendas a ver qué es lo que venden ahí, ¿no? Ok. Oh, un barzal. ¿Y tú qué? He oído el rumor de que hay un monstruo que come escudos, Ilian, en algún lugar allá afuera en el mundo. ¿Lo has visto? ¿Un monstruo que come escudos? La primera vez que oigo algo así. ¿Y tú, señor Barbudo, vuelvas? Oh. A ver. ¿Escudo, Ilian? 80 rubias. Tengo 62. ¿Nueces Deku? Un relleno de corazón. ¿Bombas? Tengo suficientes rubias. Aquí. Para Deku. Ah. ¿Para qué? Flechas. A ver. ¿Bombas qué tal? No puedo extenderlo ahora. Ah. Me lo suponía. A ver. A ver. Vamos a esta tienda con la... ¿Qué es eso? ¿Una olla? ¿Una cazuela? Si se dice, ¿no? Tienda de pociones. Ah, ok. Está circulando el rumor de que hay una tienda de pociones que hace la medicina definitiva. Pues entonces parece que no sé. No quería salir. Link, entra, por favor. Bueno. Entonces supongo que esta tienda de pociones no es exactamente esta, sino otra. Buenas. Oh. A ver. Poe. Oh. Un espíritu de fantasma embotellado. Bendéselo a algún fanático de estas cosas raras. Eh, bueno. Esto recordémoslo para más adelante. Pescado recién capturado y muy fresco. Guárdalo en un bote. Bicho. Necesitas un bote vacío donde meterlo. Se ve como un bicho grignario. No es el Deku. A ver. Aquí tenemos fuego azul. O bien. Necesitas un bote vacío donde meterlo. Usa lo siguiente, refrescante, frescura. Aquí tenemos un espíritu de hada. Necesitas un bote vacío donde meterla. Nunca vayas a combatir sin una. A ver. Poción roja. Recupera tu energía vital. No es siempre dosis. Esto recupera tu poder mágico. Me pregunto qué será eso. La verdad. Estos son objetos no tan fáciles de conseguir en el camino. Pero sí se pueden conseguir en el camino. Pero bueno. Aquí hay otra forma de conseguirlos. Aunque tenemos que pagar cierto precio. Pero bueno. Ah. Hablamos con el dueño. Eh chicos. Si quieres llevar medicinas. Necesitas un contenedor para ponerla. De acuerdo. Igual todavía no tengo ningún recipiente para llevar. Eh. Cosas. Así que. A ver. ¿Qué hay aquí? Hmm. ¿Puedo leer esto? Oh sí. Perfecto. Tienda máscara feliz. Lee este cartel antes de lanzar esta tienda. ¿Cómo funciona esta tienda? En esta tienda no vendemos máscaras. Solo te las prestamos. Tú vendes las máscaras que prestas por ti mismo. Pagas el dinero de la máscara y te presto un nuevo modelo. Puedes pedir prestadas a las que ya has vendido. Pero solo puedes vender cada modelo de máscara una vez. Por favor prueba nuestra tienda. Firma el dueño. Esto seguramente fue enterado en Mayoras Mask. O sea para ser Mayoras Mask. A ver. Vaya tienda más extraña. Me pregunto si estará abierta. Leí el cartel de allá pero sigue pareciendo extraña. No parece que haya nadie aquí. Eh. Ok. No quería hablar contigo. Hmm. Bueno. Parece que no hay nadie aquí. Si haciendo esta cerrada no creen que deberíamos de poner un letrero que diga cerrado y cerrar con llave la puerta. A ver. Entremos aquí. Hmm. Galería de tiro. A ver. Galería de tiro 20 rupias por un juego. Hay 10 blancos. Tienen skins de tiro se acerca a los 10. 10 aciertos premio perfecto. 8 más intentos gratis. Más. Menos de 8 el juego termina. Prefiero hacer la galería de tiro. La galería de tiro no apoyarse en el mostrador y no molestar a otros clientes. Bueno. Por si no era obvio. Se ve interesante. Siento que tiene un estilo de viejo oeste. A ver tú gordo. ¿Quieres jugar un juego? No eres. Eh. ¿Cómo se llama? Pixo. ¿O sí? Bueno. ¿Qué más da? Son 20 rupias por juego. Bueno. Vamos a intentarlo. Bien. Este es un juego de hombres. La famosa galería de tiro de Hyrule. Apunta a las dianas de esa plataforma de ahí. Para darle a 10 dianas. Tienes 15 tiros. Tensa tu arma, Combe. ¿Estás listo? Ve por tu puntaje. Perfecto. Buena suerte. De acuerdo. Vamos a ver. Ey. 14. Perfecto. Perfecto. 13. Bien. 12. Perfecto. A ver. Ok. A ver. Fuck. No. 11. Fuck. Creo que ya perdí el premio mayor. A ver. Ay. Sí. Esto es difícil, la verdad. A ver. Ay. Dale. Bien. Muy mal. Practica duro y regresa. ¿Quieres jugar un juego? Son 20 rupias por juego. No. Ya no. De acuerdo. No tienes que jugar. Si no quieres hacerlo. Ay. Bueno. Nunca he sido tan bueno en este juego, la verdad. Pero bueno. Quería mostrarse los. Nada más. Ahora. ¿Puedo subir por esta escalera? Bueno. Primero. A ver. ¿Puedo entrar por aquí? Creo que sí. A ver. Sí. Oh. Me encanta ese lugar. Se ve bonito. Sí. A ver. ¿Qué será eso? Uy. ¿Estás dormida ahí? Oh. Lo siento. Todavía no hemos abierto. Por favor. Regresa pronto. Ah. Está bien. Aunque bueno. Sería interesante este lugar. ¿Puedo subir por aquí? Oh. Sí. Puedo subir. Y a ver. Oh. ¿Quién está dejando a Rupert en el camino? Eh. Ah. Hola. Señor. Dicen que nosotros los irianos tenemos orejas grandes para oír a los dioses. Pero nunca los he oído. Ah. Bueno. No creo que hacen falsos rumores entonces. Un momento. Aquí no he entrado. ¿Sí? No. Creo que aquí no. A ver. Concurso cofre del tesoro cerrado. Abrimos en la noche. Ah. Ok. Y abren en la noche. Y. Oh. Sabía que había un cañón por aquí. A ver. Oh. ¿Y tú qué? Oye, hijito. Te diré algo útil. He oído que hay una misteriosa fuente en algún lugar cerca del castillo. Una misteriosa fuente, eh. Bueno. Ok. Lo tendré en consideración. Qué extraño. Esta puerta no se abre. Mmm. ¿Y esta? Esta sí. Esta parece en una casa. Aquí. Puede haber una cama. Una mesa. Un escritorio. Para el. Niño. Del colegio. Pero. No hay nadie. ¿No? Ok. ¿Quién sabe dónde es el rey del dueño? No sé por qué deja abrir las puertas. Como que no son tan listos los heilanos, eh. Porque. Uno. Cuando sale de casa. Cuando deja fuera la casa. Debe cerrar con llave. Para evitar que se metan gente extraña a robar. Parece extraño que hay jaudeas de perros. Vayan por las calles de noche. ¿No te parece extraño? En la noche. ¿Hay jaudeas de perros? Hmm. Interesante. Ey. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo gaseñar todo el día? Ah. ¿Niño? No. No tiene nada de malo. Qué extraño. Esta puerta no se abre. Tampoco se abre. Ok. Creo que ya haremos todo el callejón. Bueno. Creo que ya vimos todo lo que hay por aquí. Así que. Bueno. Voy a dejar hasta aquí el video. Así que. Vamos a ir al castillo. En el próximo. Video. Y no sé cuántas veces he dicho la palabra video. Se me trabo de juego. Bueno. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos en otra ocasión. Con Plutonio Extremo. Cuídense. Y adiós. Y no sé cuántas veces he dicho la palabra video. No sé cuántas veces he dicho la palabra video. No sé cuántas veces he dicho la palabra video. No sé cuántas veces he dicho la palabra video. No sé cuántas veces he dicho la palabra video. No sé cuántas veces he dicho la palabra video. No sé cuántas veces he dicho la palabra video. No sé cuántas veces he dicho la palabra video. Gracias por ver el video.